Yo creo que este es el objetivo de hoy. También hemos hablado sobre cuestiones de relevancia del Ministerio que tienen que ver con el ingreso mínimo vital, donde la Junta nos ha solicitado, se ha ofrecido a ser una de las comunidades autónomas o de las pioneras a la hora de poder gestionar el ingreso mínimo vital conjuntamente con la RISGAC, tal como establece la disposición adicional cuarta de la ley del ingreso mínimo vital. Y yo creo que hemos tenido una conversación muy, muy constructiva a la hora de ir diseñando un poco la hoja de ruta para que eso pueda ser así de una forma próxima. Yo creo que ese ha sido el elemento central de nuestra comisión. Porque ha hablado mucho de otras cosas y tal, pero yo creo que, digamos, de interés público, y ya que estamos hablando de la ilusión vital, yo creo que ese es un elemento importante, muy importante, y que yo creo que de la primer día de hoy sale un compromiso muy firme de avanzar decididamente en esta dirección.